La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté. Y en un lento regrade. Supe que te perdí. Y otra cosa puedo hacer. Sin olvido moriré. Y otro crimen quedará. Otro crimen quedará. Resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me lo busqué. Y el ego va a estallar. Ahí donde me estás. A los celos otra vez. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Sin olvido moriré. Y otro crimen quedará. Otro crimen quedará. Resolver. No lo sé. Cuánto falta. No lo sé. Si es muy tarde. No lo sé. Si no olvido moriré. Que otra cosa puedo hacer. Que otra cosa puedo hacer. Y ahora sé. Si no olvido moriré. Y ahora sé. Lo que es perder. Otro crimen quedará. Sin resolver. Intentación del dolor. cardáfra. Que otra cosa puedo hacer. Gracias por ver el video